Las reuniones técnicas que se están teniendo, Darío, con el Ministerio son para el análisis de la resolución 229, que son los parámetros de comercialización de lácteos en general y la base estadística que se genera en el CIGLEA. Son reuniones que hacen justamente a lo exacto de la información que surgirá de esa estadística, sobre básicamente se procesan las liquidaciones de los tambos, se busca ver qué consistencia tiene esa información y bueno, varias etapas que todavía no se están cumpliendo de la resolución. Vos sabés que desde hace unos años la resolución tendría que haberse manejado probablemente uno de los puntos más importantes que las industrias tienen que informar en los primeros días del mes cuál es el precio que van a pagar los productores. Todavía eso no está. Y la búsqueda de lo que se llama una leche de referencia, o sea, con los parámetros iguales, que sea un efecto comparativo entre las empresas y que el productor pueda saber qué es lo que paga una empresa u otra con cierta característica de la leche. Bueno, vamos despacito, pero vamos avanzando en eso. Simplemente es manejo técnico, como te decía. ¿Cómo están los valores que recibe el tambero y cómo están los costos? Es una buena pregunta. El precio que está es el 24.20, es el de la última resolución, el último análisis que hizo el Ciglea sobre el precio de febrero. Eso marca que los precios están atrasados contra los costos, frente a los números que se hacen, de Iapuco, básicamente, y el INTA. Son datos simplemente en análisis en una planilla de desarrollo del modelo Excel. Pero eso te marca, sin duda, que hace seis o siete meses que estamos por debajo del precio que cubrirían los costos en ese análisis técnico. Estamos mal. La producción está mal. Bueno, hay varias señales que juegan en contra.